Hola, hola, Tour Class, aquí Quality Gamer junto con Arf Gaming, el cual no lo pueden ver ahorita porque yo me di a la tarea de entrar al servidor antes de que empezáramos a grabar para buscar agua y que esto no fuera tan horrible, y mientras buscaba deshidratada, sedienta y acalorada a Arf, me encontré con este pozo, entonces, lo menos que yo también ya me empecé a morir. Voy a ver si puedo hacer una cama, es más, ni siquiera te aparezcas, a ver si puedo, ay perdóname, lo siento, ok, tengo piel, ahí voy, a ver si, esto va empezando, la recepción al server fue algo abrupta, ruda, ya sé, no manches wey, yo ya me estoy muriendo y no he hecho nada, ok, después de una búsqueda rápida, en teoría ya había encontrado Arf, pero se murió y no sé en dónde revivió, ¿qué hay en tu zona? Bueno, estoy yendo hacia la rayita esa verde de luz, donde creo que morí para... Ah, ok, perfecto. Damn, esto va a estar interesante. 346 minutos más tarde. Muy bien, theory class, pues, morí otra vez y desperté en este lugar, que es como el paraíso, olviden mi pozo pedorro. Aquí está más padre. Entonces, vamos a esperar a que llegue Arf. Y las coordenadas de este lugar, también por si alguien quiere el tip, es 50 y en donde es el doblez del mapa. 50 de latitud, doblez del mapa. Y es como un lago. Oye, hay un poco conmigo. Pero bueno, de eso a... Nada. Ok, ahora, ¿cómo le haré para...? Oh, espera. Debería de guardar esto. Vamos a guardarlo. 50... 49, ok. 50... 50 y 49. No manches, aquí estoy bien fresca. Lago. No sé si es un lago pego. Creo que es la primera vez que le veo un uso aparte de los artefactos al mapa. Vamos a tratar de hacernos una casita aquí. Tengo que llegar. Pero este es el paraíso, literal. Aquí aún no está fresco. Hay de todo tipo de animales. Y ojalá. Y ese no solo no me haga nada. Vamos a tratar de fabricarnos. Listo. Ahí voy. Sí. Acceder al inventario. Bueno, ya sube de nivel. Ah, que aquí subes, pero... Cañón. Ok. Pues yo estoy tratando de por lo mientras construirnos algo en donde vivir. Creo que ya encontré el agua que decías. ¿El lago? Bueno, el charco, no sé cómo llamarlo. Un charco muy grande. Yo estoy por el lado en donde hay como restos de huesos. Oh, cabrón. Escucho algo. ¿Algo me quiere hacer este? ¡No salió! ¡Por favor! ¡Soy más pobre! ¡No quiero morir! ¡Una vez de cerrarlo! ¡Por favor! ¡Era un buen lugar! ¡Aparte la música! Ni siquiera sonado haciendo la escala. ¡Ok! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Ah, sí! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Ah, él morí! ¡No me suicidé! ¡Me asesinaron! ¡Es muy diferente! Mucho, mucho más tarde... Estoy muy cerca de donde... Moriste... La penúltima vez, creo. O sea, ¿en donde había mucha agua? ¡Ay, no! No, no, no. No, ahí está lleno de carnívoros. ¡Oh, damn! Ya aprendí también a hacer esto, esto y esto. O quizás lo mejor sea es que me vaya hacia mi pozo. Y... Trate de construir ahí una cama que podamos usar. Porque... I can't find you. No podemos... ¡Ah, cierto! ¡No! ¡Me agarró una hormiga! ¿Por qué? ¡No! Bueno, si mueres, aparece en donde uno inicia y ahí estoy. Es que a mí me mando a otro lado. O sea... ¿Le pones la zona general? Ajá. Le pongo reaparecer aleatorio. O... Está haciendo algo mal. ¿Pero seleccionando la zona 1? Ajá. Sí. O sea, literal, yo estoy en la mera esquina de 60 con 70. Es que... En la mera esquina. Es que... Mirad, Dios. Yo estoy igual ahí, pero no te veo. Busca... A ver. Bueno, vete sobre la línea. Vete un poquito más para arriba de la línea. Como si fueras así. Vamos a decir... A ver, así ya con el grupo. O sea, 58 con 70. O sea, un poquito más arriba, por decirlo así. No veo a ningún humano. Me cago. ¿Ves una construcción? ¡Ah, te vi! ¡Ven! ¡Ah, sí! Espera, espera. ¡I need water! Algo me quiere perseguir. Ah, no. Espera, no te muevas, no te muevas. Ok. Me solicita que me una. ¿Y ahora qué? Ya, una de ti. No, creo que tengo que... ¡No, ven! Quédate. Don't move, bitch. Necesito aceptar tu invitación. Listo. Oh, my God. Gracias, Lord. Muy bien. Ahora sí. Podemos empezar a construir. Paso número uno. Golperme con esto. Muy bien, porque... Dicen que las noches son muy oscuras en los desiertos. Pues... O sea, ¿dicen aquí en el juego o te refieres en la vida real? En la vida real. Y aquí también. Como ese lugar, ¿no? Moab. Es que verán, Tericolás, que hubo un pequeño viaje y pasamos por una zona muy parecida a esta, excepto con... No había dinosaurios. Con el detalle de los dinosaurios. Oh, sí, es cierto. Sí, es cierto. Había dinosaurios. Bueno, o sea, obviamente no eran dinosaurios, pero... Tenían una estatua de un dinosaurio. No sabemos por qué. Sí, eso está un poco diferente. Ok, a ver. Ya me pude hacer algo de ropa. Y... Estoy haciendo... Esto. ¿Quieres que lo ponga aquí? Bueno, ya lo hice, así que... Fuck you. Yeah, whatever. Da igual. Listo. Oye, ya por cierto, ¿ya no construyes este... Techos en el piso y así? Eh, tengo la sensación de que me pasó cuando no estabas. En mis 3.000 y un construcciones que hice, siento que algo así me pasó. Pero la verdad, no lo sé. No quiero decir que sí, porque me daría vergüenza. Muy bien, entonces, ahora sí, objetivo del episodio. Obviamente, tener una casa. Y dos, Arf. Hay un dinosaurio. Bueno, creo que sí existe en la vida real, así que no sé si se le puede decir dinosaurio. Pero hay una criatura que se llama... Gerboa. Que de seguro ya la has visto, es una especie de ratoncito. Orejas muy largas. Sí, hay varios por allá. Muy saltarín. Nos conviene, no solo a nosotros, sino a cualquiera que esté en este mapa, tener a este, esta criatura porque te ayuda, te anuncias como el pronóstico, haz de cuenta. Te dice cuando... ¿El pronóstico de la lotería? Del clima. Porque te dice si va a haber una tormenta eléctrica, si va a haber heatstrokes. Órale. Ah, si va a haber tormentas de arena. Y pues, considerando las veces que nos hemos muerto por el clima aquí, es muy importante. No manches. Ok, me parece bien. Entonces... ¿Qué te parece si hacemos la estructura... Casa. La casa, ¿no? Ajá. Ok. No sé si deba de aprender algo de armas o... Es como madera, suena bien. Pared de madera. Ok. Bueno... Tú ya eres como nivel 50. Pues no crees que hice mucho, ¿eh? Más bien fue por las veces que morí, que traté de... de morir con honor. Más bien. Deme. Yo no quiero paja. Este mapa está muy interesante. Voy a ponerlo por aquí. Ok, um... Neta, todavía no puedo hacer una construcción. que ella pongo está aquí pues no es la casa pequeña está bien no al final de cuentas creo que es comentario a ver acabo de agarrar uno de estos que te decía a ver si un dino de los que comentaba de los colegios esos ajá a ver y si lo logro atrapar que tienen un como le dices tu topo algo bajo digo algo pero entonces no es pasiva la lo que hace lo tienes que no que ahora exacto sí que comen berris así lo voy a poder atrapar está súper bien demasiado sabía de cactus es macho como quieres llamarlo te voy a dar este tipo de poli y cacho sí de hecho está haciendo el sonido que te decía algo va a pasar de hecho déjame veo déjame ver qué está haciendo porque y tú te comunica ya les entiendes ya les entiendes creo que va a haber una tormenta de arena hay que poner techo hay que terminar la casa a ver vamos a terminar la casa que locura hay no suena súper cagado no y todos en chingas cagado estamos más estamos paredes paredes sí ya se me acabaron cimiento no cimiento creo que ya no ya la casa ok ok madera 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 hay paredes 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 no sé si significa lo que está haciendo esta cosa pero dice quality que cuando hace ruido hay que apurarse exactamente estoy casi segura que es que va a haber una tormenta de arena de arena o de calor no de arena da igual no este es de arena me parece creo que ya tengo todo para las paredes sí ya oye estoy bien morenito porque como hace tanto sol tú sabes listo ya está bueno ya tenemos eso sí la tormenta de arena creo que ya se está formando hay algo en el aire sí ven no te vas a morir voy es que me falta paja ¿tienes paja? sí a montones ah bueno ahí voy fibra perdón fibra fibra también ahí voy voy caminando y voy recogiendo madres oye ¿y cuánto tarda la alarma de la de Pikachu? no sé o sea esto es teoría pero no sé exactamente cómo funcione shit ya empezó vente vente es una tormenta no de arena es una tormenta eléctrica ¿no? qué chido ya vi ya vi sí es de arena ábreme está abierto está abierto ¿dónde está la puerta? está acá damn yo qué pex con eso damn oye pero está padre verla wow javier ve wow oye esto está fregoncísimo y no sé exactamente si te devuelvo a tu a pica ahí está muchas gracias por mi pica ya tenemos fuego tienes que cargarlo he must be with you listo all the times ok muchas gracias por mi primer mascota quality de nada muy bien damn yo y qué pasa si sales moriré supongo que te ha de afectar no creo que mueras pero algo te ha de afectar bueno lo que sé es que cuando tengamos electricidad estas tormentas van a literal van a hacer que se vaya la luz ¿es neta? ajá oye me emociona este mapa eh sí tiene muchos detalles muy curiosos perfecto no creo que pase nada digo no veo que me esté pasando nada aún damn qué miedo estoy de terror ven vamos a tomarnos una una selfie sí yo no escucho nada pues sí creo que no pasa nada wow qué pedo con el agua y verdad cambió como azul azul raro pues no veo que nos pase nada so I'm guessing es inofensiva pues voy a seguir recoleciendo de aquí de alrededor ¿sabes qué es lo que sí nos falta? carne yep voy a ir a ver si puedo ir a atrapar carne o otro ¿quieres que te acompañe? yo digo que sería lo mejor solo que hay que tener cuidado porque todavía no tenemos donde dormir estamos bien damn hay que tratar de no irnos muy lejos sí falta la cama aquí hay un herbívoro ok ¿dónde? pero no sé qué tan factible será tratar de agarrarlo agarrarlo factible es se me va oh me cansé ¿dónde está? ¡Woohoo! muy bien después de matar tarántulas gigantes en ¿cómo se llama? come 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 piel necesito 11 más de piel para hacer una cama no un sleeping bag oh damn ¿dónde está nuestra casa? allá la vi arriba de la montañita si ves otro animal bueno no otro animal otro sí 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 algo que tenga piel bueno hay muchos pero me imagino que te refieres exacto pues no veo mucho a ver cámara libre esto está muy padre acabo de beber agua acabo de beber agua del ano de un insecto ¿cómo? es un pub ¿cómo lo hiciste? y eso ya fue su mierdita oye tío pues yo no veo ya no veo ya es de noche y es cuando salen los a ver voy a hacer ya los tex digo aquí pareciera que no hay mucho pero 8 de piel ¿sabes falta? sí me faltan 5 ok pero no quiero pegarle a uno de esos camellos porque seguro que me hace un cagada seguramente sí oye qué chido lo de la tormenta quizás sí lo mejor sería que ponga torchas afuera de nuestra casa para que no se nos pierdan ¿no? si gustas ahora sí que sí porque todavía está muy no me acuerdo la verdad cómo se marcaba en el mapa ¿tú recuerdas? ah sí déjamelo hago en las tondas de cacería damn bueno ahora sabemos que las tormentas son inofensivas estas todavía así que ya saben si su su gerboa pone sus orejitas hacia abajo es que va a haber una tormenta eléctrica wow me encanta esto del clima de verdad sí está súper padre aparte pensar que así son en el desierto ven te hice algo a ver a ver toma como tú me atrapaste una mascota pues déjame ver dónde dejé a ver estas que te gustan a ti y ahí voy ¿dónde quedó? espérame allá allá listo gracias muy bien ¿tienes para ver? catalejo todavía no eso es importante ¿qué qué? aventé mucha madre de cactus y aquí hay piel una pero hay piel ah un odre sí me sirve piel también sirve ok pues ¿para qué queríamos? ah para la cama pues sí creo que es la misión que tenemos que hacer ahí como que ahora está muy de noche ¿no? sí no sabe nada permíteme iluminarte hola no me mate por favor watch out wow oye esto ¿te suena música? sí ¿qué pedo güey? ¿por qué? es como asiática y ahorita salen unas coreanitas pues de hecho ya acabo de aprender cómo hacerle una una montura a ese dinosaurio camello ¿neta? ajá damn yo no veo nada a ver está cañón lo único que me preocupa del camello es que andan en manada entonces si le pegas a uno se te avientan los ay qué pena por este conejito ay güey no veo nada quality aquí está tu conejo pero es otro macho ¿no importa? mátalo para la piel ok muere pendejo ah pobre lo siento Pikachu por matar a tu mamá se aclaró súper rápido el cielo muévese ya ya tenemos cama bendito sea tío a ver vamos a hacer cama sencilla y vamos a hacer no pues ya cama sencilla ay la casita y todo ok oye nos hicimos de una casa súper rápido ajá bueno pues es que ya hemos aprendido bueno súper rápido después de habernos tardado dos horas en encontrar nos da pero súper rápido mira pero estuvo rápido ok a ver voy a poner a hacer carne ah súper yo también tengo carne cómo no que lo dices listo ya se está cocinando oye con esos cascos de verdad que nos vemos como yo me veo como asesina tú otra vez como Drácula con ese casco oye no pusiste carne ¿sí? no es que acuérdate que adentro de la casa hay otra ah con razón bueno yo puse afuera ok ok ya hay una cama ah hoy la noche that is super good ahora wow ya viste esa estrella quality que parece como un sol rarísimo estrella sol bueno ya recordé que tú y yo no tenemos el mismo firmamento sí mira ahí te va te voy a tratar de guiar voy para allá ¿ves un rayo rojo? ¿qué hay aquí? un rayo ahí de la situación estoy viendo ahí arriba de ese rayo rojo hay una nube no no a mí no me sale así supongo que porque tengo ojos rojos quizás no veo bien quizás tienes visión nocturna ok pues vamos a buscar ahora a mi a mi pequeña criatura el de aceite órale a ver vamos a explorar un poquito de quality mira quality quality ¿qué? uno de los que quiero oh unas ruinas a ver mira aquí está la caja a ver explorer's note a ver igual hice una nota de la nueva expansión que se supone que anda por ahí ahora que Wally ha considerado por Draco habilidades de conducción aceptable ella finalmente accedió a mostrarme los alrededores de la región de lo que he entendido Wally ha estado aquí por un tiempo tal vez más de Rockwell ¿qué? tal vez más de Rockwell fue en la isla ella sabe la historia de cada pueblo y la ruina al parecer al parecer hubo una es una gran ciudad hacia el sureste pero fue eliminado en algún momento ella sigue siendo la mamá I don't know what the fuck am I reading yo ok pero bueno subí de nivel eso es bueno quizás me voy a aprender cómo hacer narcóticos y ahora sí los dos podemos agarrar la nota eso está chido ¿ah sí? hola chiquita te ves estétrica deberías cambiarte el casco algo un poco más no sé ¿cómo así? más amigable no más que me tape la cara idiota no que vaya más como con ese efecto drácula que traes no ¿sabes qué? yo mejor me voy a poner otro algo que se vea más o menos como así ¿qué será bueno aprender? vasija creo que nos va a servir listo antídoto menor y pues bueno ya no me podía aprender wow what the fuck ¿cómo hiciste eso? me puse la máscara de vampiro yo no tengo una máscara de vampiro ya somos el mismo bando yo no tengo una máscara así what the heck ¿la quieres? na de porcilla estás tétrica ¿pa' qué si tengo ojos rojos? pues eso sí oye pues creo que no hay nada a ver vamos a explorar hacia el pico de Simba que está allá detrás vente ¿un pico de Simba? a ver voy hacia allá mira aquí hay un nervívoro a verlo pero ¿crees que lo podamos dormir? sí oh se trabó excelente está aturado ahorita es cuando yo lo bateo órale ya calma perfecto ya está el primero algo suena el respirar el respirar el respirar de ¿cómo le vas a poner a eso? es macho maldita sea todos son para ti no pues si quieres quédatelo tú nómbralo ese se va a llamar este ¿qué te parece? a ver ¿de qué color es? ¿negro con rojo? no es su sangre ese rojo es su sangre que se llame apio ¿apio? no tiene cara de apio en ningún lado bueno pero es lo único que come el animal ok no sé si falta tu pikachu I know bueno lo que apio está listo vamos a buscar tu pikachu acá arriba pero no quiero que lo perdamos ¿a pikachu? a este dinosaurio un dinosaurio pero no tengo que poner en la zona ¿papio? ajá ajá ah no creo que se pierda oye hay un huevo de dinosaurio aquí pero acuérdate que no no sirve de mucho ah sí que están cunidos ajá mmm no sé si el mapa se ve algo tranquilo ahorita en la noche duhmen todos no creo ¡rengurr! un raptor un raptor voy hacia abajo pero me quedé sin energía no te veo voy 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 porque aquí tengo para agarrarlo puedes llegar a donde no está mordiendo corre no me mordió a mí dale 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 sí ahí está dónde está no lo veo ya ya lo agarré ya lo agarré a nocarlo ok con el boomerang vamos a aventar el boomerang perfecto ahí está ya le di la carne está dando está atacando tu dinosaurio atacando a quién tu animalito está atacando crees que con esa carne aguante damn necesitamos más no yo creo que sí aguanta oh damn i'm dying that's pretty sad si quieres si quieres vete a la está haciendo sonidos no como que se empezó a ronronear quieres quieres berries no ya ya con carne al parasaurio ya está bueno ya nuestro primer cazador de carnes está excelente yep esperemos que como quieres que se llame 10 de carne alcance esta es hembra aquí vamos a llamarla este oye es que la quiero nombrar y todavía no es nuestra la llame chiquita qué chido está chiquita al raptor bueno nada es un gran problema chiquita ok a ver ¿cómo quieres que se llame tu jerbo? ¿ya quedó? ¿es hembra o macho? es macho darn bueno pero mientras oh listo lo que tiene ojos azules es el tuyo también el tuyo ¿ah sí? ajá muy bien voy hacia la casa o qué hago no espérame porque estoy un poco perdido creo que deberías estar por acá perfecto ahí está tu jerbo muy bien muy bien vamos acá oh my god ¿qué pasa? ¿qué pasa? ok vamos acá ¡ah! ¡viene otro raptor! ¡ah! ¿dónde está? ¿dónde está? diles que dejen de atacar bueno ya por gareto creo que chiquita tiene hambre damn vamos a subirle de nivel daño vámonos a casa ok come let's go perfecto parasaurio chiquita ¿qué nos falta? nadie o mi no traigo mi no sí vámonos let's go let's get out of here bueno turcolas pues esto sería todo por este primer episodio de nuestra nueva serie de Ark Scorched Earth oh damn qué buena imagen soy tan sexy bueno algún comentario que quieras agregar no nada este pues que nos dejen sus comentarios que nos sigan y cualquier idea o consejo que tengan para esta expansión pues estamos listos para aprenderlo muy bien turcolas pues ya escucharon comentarios los pueden dejar en este video buscarnos en nuestras redes sociales esto sería todo cambio y fuera y fuera